La verdad que nos estamos viviendo con mucha expectativa, es la primera vez que vamos, tenemos buena referencia del torneo de Argentinito, y hace años que queríamos ir, así que este año nos organizamos, siempre nosotros nos organizamos desde abril, ya organizamos todos los viajes, tuvimos la problemática de tirar en todos, pero bueno, así todos mantuvimos el viaje y la idea de viajar está y con mucha expectativa. Bien, hablábamos en privado y me decías que es la primera vez que vienen al torneo. Sí, es la primera vez que vamos, porque nosotros generalmente vamos al Valesanito, que es en noviembre, pero bueno, este año incluimos un viaje más, entonces la idea es hacer Valesanito, San Carlos y vamos a San Jorge también, tenemos tres viajes, por la gran cantidad de chicos que tenemos, entonces hacemos una rotación de chicos para que todos, la idea es que traten, por lo menos, terminar el año y que todos tengan un viaje realizado al exterior de la provincia. Bien, ¿y qué fue lo que hizo que quieran participar del Argentinito? ¿Han tenido referencias? ¿Han escuchado algo del torneo? No teníamos buena referencia del Argentinito porque acá en La Pampa, en Santa Rosa específicamente, siempre va All Boys, que es un club acá de la zona, y Centro de Comercio también, y bueno, les pedimos referencia. Ya teníamos referencia por algunos padres, que era un torneo lindo, que era importante, que había clubes de AFA, que había clubes de otros países, y bueno, nosotros la idea nuestra siempre es, tomamos este tipo de torneo como una vara, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sirve para medirnos cómo están los chicos en lo que es competencia, ¿no? Entonces, en función a eso, y vimos los clubes que más o menos participan, eso te da un parámetro de cómo es el torneo, y por lo que tengo visto y por lo que tengo la expectativa, es un torneo muy lindo y muy importante. Seguro, seguro. Ya lo van a vivir en carne propia, pero bueno, muchos elogian por ahí el tema de la organización. Te iba a preguntar, Hugo, bueno, sabemos que hemos tenido meses de complicaciones económicas, ¿cómo se han manejado en ese sentido? ¿Han tenido alguna complicación o entre todo haciéndolo mal? Todos los años que organizamos viajes siempre lo largamos en abril para que los padres puedan ir pagándolo por mes, porque sabemos que es un costo muy importante. Con la salvedad de este mes, de este año, como sabíamos que era fin de año, que había elección y todo lo demás, lo que hicimos fue, bueno, largamos el viaje en abril, pero va a haber un ajuste de acuerdo al ajuste que nos haga el micro, que fue lo que hicimos, ¿no? Dos meses antes de viajar el micro nos puso un ajuste y el mes pasado nos hizo otro ajuste y bueno, ese ajuste lo fuimos trasladando a los padres, pero como lo venían pagando por mes, a los padres no se les hizo tan pesado, no fue algo tan, obviamente que les cuesta, porque les cuesta a todo el mundo, ¿no? Pero el ir pagándolo por mes te da un plus, porque llegado el momento del ajuste del viaje salió mucho menos y los padres le costó mucho menos. Seguro, seguro. ¿Con cuántas categorías van a venir? Nosotros vamos a viajar con 2011, 2013 y 2014, son 16 chicos por categoría, son 48 chicos, llevamos 3 profes, voy yo como coordinador y va un ayudante para cada una de las categorías, o sea, un ayudante que es como el que puede estar en reemplazo de cualquiera. O sea, seríamos una delegación de 48, 51, 52 personas, 53 somos, llevamos un chef, un cocinero, nosotros nos cocinamos, tenemos esa modalidad, nosotros donde vamos, llevamos la batería de cocina, nos cocinamos nosotros y comemos la comida que nosotros nos hacemos. Bien, bien. ¿Ya saben más o menos dónde se van a hospedar? ¿Estuvieron hablando ahí con la organización? Sí, sí, estuvimos con la organización, nos pasó este chico, ¿Carlos? Carlos, Carlos Lázquez. Nos pasó, claro, Carlos nos pasó ayer el lugar donde nos vamos a hospedar, nos vamos a hospedar en un lugar que se llama, es un salón de eventos, que se llama específicamente, a ver si la tengo por acá, Pinky Salón de Eventos. Bien, bien. Nosotros elegimos ese lugar porque nosotros necesitamos un lugar que tenga heladera, cocina y todo lo que sea para cocinarnos, ¿no? Perfecto. Si llevamos a una persona que nos cocina, los profes también cocinan, ayudan, o sea, son completos. Bien, 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 un esfuerzo de todos, para que los chicos lo disfruten, que es lo muy importante. Sí, el tema de la comida tiene que ver con dos cosas, uno que economiza el viaje porque no tenemos que comprar viandas, y segundo, los chicos comen lo que nosotros cocinamos que es a nivel dieta y a nivel intoxicación, todo ese tipo de cosas, lo manejamos nosotros porque nosotros sabemos lo que le damos y es todo sano, o sea, no digo que el hermano lo sea, sino que simplemente cuando hay un torneo grande que se cocina para mucha gente, es más complicado, nosotros cocinamos para los nuestros y hacemos todo dietas, ¿no? Pastas al mediodía, algo más sólido a la noche, todo ese tipo de cosas. Los profes colaboran con todo. Bien, Hugo, obviamente que, bueno, cuando vi que iba a participar un equipo con ese nombre, el Deportivo McAllister, obviamente que lo relacioné enseguida con la familia McAllister. Contame un poquito cómo es la historia del club, para los que no conocen, porque es bastante interesante. El club lo fundaron los dos hermanos, Carlos Patricio, que es el que está hoy en Santa Rosa a cargo del club, ¿no? Como presidente, y Javier McAllister, que es el papá de Alexis, ¿no? Alexis, Francis y Kevin, que son los tres hermanos que los tres juegan al fútbol, ¿no? Bueno, Alexis es el más conocido porque fue una explosión con Boca, después con el Brighton, después con el Mundial, mucho más, y bueno, y ahora está en la selección y es el que más, el que la gente más relaciona con el club. Pero bueno, también está el hermano Kevin y está Francis, Francis está jugando, bueno, ahora tiene una lesión de rodillas, pero está jugando en Rosario Central y Kevin estaba jugando en Argentinos y ahora se fue a Bélgica a jugar, que inclusive jugaron el otro día la Copa, la UEFA, los dos hermanos. Mirá. Kevin por el equipo de Bélgica y Alexis por el Liverpool. Claro. Y eso para nosotros es un club importante, no solamente para el club, sino para la provincia, ¿no? Tener un jugador en la selección, un jugador que juega en el Liverpool, alto nivel, es muy importante. ¿Los tres salieron de ahí, digamos? Los tres nacieron con el club hasta que después se fueron a ir a Buenos Aires, hicieron su carrera en Argentinos Juniors y siempre estuvieron en Argentinos Juniors. Hasta que, bueno, Alexis después se fue a vos con tiempo, al Brighton y ahora Liverpool. Y Kevin, como te decía, a Bélgica después de mes, este año. Y bueno, y Francis sigue en Rosario Central. Los ha visitado Alexis en este último tiempo. Acá en San Carlos tenemos el caso de Agustín Giai, que juega en San Lorenzo. Claro. Que también, cada vez que viene a San Carlos, los chicos se revolucionan porque es un orgullo para ellos. Y también un referente. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? Claro, sí, sí. Pasa mucho más ahora porque después de Mundiales, como que Alexis no podía salir de ningún lado porque, bueno, se llena de gente, ¿no? De todo. Pero sí, ellos siempre vienen al club. Los tres hermanos vienen al club siempre. Y Colorado también. Si bien no están constantemente y el que más está siempre a cargo de todo es Patricio, siempre ellos vienen al club y están ahí con los chicos, que eso es bueno también, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo que sea también un ejemplo, un referente a seguir. Porque Alexis, desde Argentino Junior, fíjate hasta dónde llegó, hoy es campeón del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo. Y, bueno, ¿por qué no alguno de los chicos también puede seguir ese camino? Sí, ellos siempre han demostrado un perfil bajo. O sea, son chicos excelentes los tres. Pero siempre lo más importante de ellos es que siempre han mantenido un perfil bajo. Siempre han venido al club, siempre están con los chicos, siempre con los profes. O sea, vos los ves y son una persona más. Más allá de la exposición que tienen ahora y que tiene Alexis, sobre todo por el tema del Mundial y ser un jugador de la selección, eso siempre siguen con un perfil bajo, que creo que es un punto clave de dónde están ellos, ¿no? Siempre han trabajado con perfil bajo. Seguro, seguro eso es muy importante. Bueno, Hugo, no te robo más tiempo. Te agradezco, obviamente, que hayas hablado con nosotros. Y, bueno, los esperamos a todo el club McAllister para que vengan el próximo viernes, cuando arranque el torneo, los esperamos aquí en San Carlos. Bueno, bueno, muchas gracias por tu llamado, un saludo a toda la población. Vamos a estar ahí el viernes a la mañana, vamos a estar llegando, llegamos derecho a jugar. Y, bueno, lo más importante es vivir la experiencia, disfrutar del torneo y disfrutar de San Carlos.